Uno, muy bien, están parados, puede ser, fíjate, es de la misma cadena, entonces no hay pedo, ¿verdad, güey? No sé. Muy bien. No creo que van a cortar el set así en dos minutos, güey. Pues miren, yo soy Eduardo Talavera y les voy a contar un poquito acerca de mí para que se vayan familiarizando un poquito conmigo. Yo soy divorciado y me he divorciado por razones religiosas, porque yo soy ateo y mi exmujer es el anticristo. Sí, ustedes se ríen, cabrón, pero a mí me llama y se me empiezan a llagar las manos, cabrón. De verdad, es que estar divorciado es como estar secuestrado, así literal, porque te llaman por teléfono, te insultan, te piden dinero y amenazan con no dejarte ver a tus familiares, cabrón. Que en este caso son un par de meninas así chiquititas, así tienen apenas 144 meses de edad. Ya sé, los veis y quedan así, ¿eh? Si yo no hice matemáticas, güey, ¿de qué hablas? Es que te acercas a una mamá y le dices, oye, ¿cuántos años tiene tu bebé? Y te dice, 18 meses, no mames, es un año y medio, cabrón. Y caga, ahora no crean. Es más, ¿saben qué? Para que no sientan que soy como muy fuerte en contra de las mujeres por ser divorciado, yo quiero tomar una encuesta. Hombres, con un grito quiero que me digan, ¿quiénes de ustedes consideran que las mujeres tienen que estar delgadas? ¿Ninguno? Está bien. Está bien. Mujeres, vamos a enseñarles a estos putitos. ¿Cómo se hace? ¿Ok? ¿Las tengo? ¿Las tengo conmigo? ¿Las tengo conmigo? ¿Estás conmigo? Ok. Mujeres, quiero que con un grito digan quiénes consideran que el tamaño importa. Muy bien, ahí están las putas, ahí están las putas. No, no pierdan más tiempo. Si escucharon grito aquí a un lado, si escucharon grito aquí a un lado, tienen una chela o lo que traigan ahí para compartir. Vea, ya hizo cara, ya hizo cara, ¿pa' que gritas? ¿Pa' que gritas? Porque si fuiste aquí y dices, ¡ah! ¡Se encontran aquí, aquí! Ese tipo de personas. Ahora, no crean que yo vengo aquí nada más a gritar y hacer este tipo de cosas, ¿no? No es a lo único que me dedico, ¿no? Yo tengo otros trabajos, digo, volteense a ver, esto es una audiencia de 20 personas. De esto no se come. De esto no se come tengo otras profesiones. Soy, por ejemplo, consejero matrimonial. Exactamente. Y ginecólogo amateur. ¡Uy! Ese me sale muy bien porque no uso el pato, uso la boca. Es muy bonito, es como un estudio inglés. Que, por cierto, ¿quiénes de ustedes levanten la mano los que acompañen a su mujer al ginecólogo? Uno nada más. Muy bien, güey. Muy bien hecho. Todos los demás muy mal. ¿Saben por qué? Primero, porque ese güey sabe más que ustedes, cabrón. ¿Sabes? Es como andar en la ciudad y decir, oye, ¿qué tal te mueves, no sé, el periférico chingón? Y tú, yo tengo Google Maps, puto. Así, güey. Y él sabe bien porque aparte es un acto de empatía con tu mujer, ¿no? Un acto de empatía, de cariño. Es el único momento del día en que puede estar con las piernas elevadas y con la colita así afuera. Y tú no vas a llegar de cabrón a hacerle... O no, mujeres. Salen en toalla del baño y van a buscar sus calzones al cajón. Y llega el pendejo de tu marido y dice, ¡eh! Lo sabemos, y ahí no. Y ahí no, no pasa eso. Y a mí se me hace muy mal pedo. Muy mal pedo esta forma fría que tenemos de saludar al ginecólogo de nuestra mujer, güey. O sea, es esta mamá de... Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Qué es esto? Este saludo frío, descarnado. Este güey es tu hermano digital, cabrón. Le voy a hacer reír porque acaba de ir al doctor. Yo quiero poner un saludo. Un saludo más acá, ¿no? Con más cariño, como de rapero negro, güey. ¿Cómo ven? Al mazoniño que le gusta la música, como de rapero negro, güey. Pero así como... ¿Qué bodo? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y tú? ¿También? ¿No? Algo así como... Que diga amor, que diga cariño, cabrón. No, considero. Digo, es un consejo nada más. Tú cuando tengas vieja y tú cuando pierdas la virginidad va a estar poca madre. Te va a encantar. Te va a encantar. Es una cosa muy bonita. El sexo está padrísimo. Yo sé que te han contado mucho y ya has visto en internet, ¿no? Seguro. Sí, es que es la diferencia, ¿no? O sea, esta onda de... Nosotros creemos que tenemos muchas diferencias con las mujeres y no es cierto, ¿no? Entonces, compartir con ellas. Levanten la mano las parejas formales aquí. No, es que el trabajo les costó, cabrón. Si parejas formales todos... Hace tres años yo quería coger, ella quería andar, güey. ¿Sabes? Y es cabrón, porque hay una diferencia... Una diferencia muy, muy clara entre los güeyes con pareja formal y los que no la atienden, ¿no? Cuando eres libre... Más bien, cuando eres una pareja formal, eres como una mascota. Un hombre con pareja formal es como mascota porque no puede hacer ciertas cosas adentro de la casa. Por ejemplo, fumar. Es una de las cosas por las que ves en frente de los departamentos grupos como de vagabundos muy elegantes. Fumando afuera, ya se hace... Un hombre libre, si quiere, güey, puede fumar abajo de las sábanas, güey. En su cama mientras se pedorrea, cabrón. No pueden ver la tele. ¿Cuándo fue la última vez que escogiste el canal? Ni puta idea de qué es escoger, ¿verdad? En tu vida te digo que escoger yo, güey. Ella manda, pendejo. ¿De qué hablas? Ya sabes, o tienes que acabar viendo cosas como Sex and the City. Ya sabes, y fantaseando con Samantha, que era la más puta de todas. Y no me pregunten cómo sé esa información. Me odio por saberla, cabrón. No puedes... Yo si quiero... Yo si quiero, puedo ver porno en mi sala. En pelotas. Sin audífonos, putos. Sí, porque los viven todos. Sí, yo también puedo. Sí, güey. Pero no es lo mismo sentado en la taza del baño con el celular aquí, el audífono puesto, güey. Y viendo que el tanque del agua no pegue contra la pared mientras te la jalas. Es decir, tac, 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 tac. Y te detienes para checar a ver si llega el... No puedes adelantarte, no puedes adelantarte en la serie que estás viendo. No te puedes adelantar en un episodio de la serie que estás viendo. Perdón, dije viendo. Quise decir compartiendo, cabrón. Porque cuando tienes una pareja formal no ves las series, las compartes, güey. Entonces sucede este pedo de que si te adelantas en un episodio, las mujeres hacen este acto de alquimia. Que es, se adelantó en un episodio a... O sea, ¿qué está pasando en esta relación, güey? O sea, un día voy caminando por la calle y se me cae la pierna y tú te sigues derecho. ¿Por qué se te va a caer la pierna? No mames. Bueno, pone que no, se te sale un ojo. No, no, si te va a salir un ojo. Un hombre libre, si quiere, puede echarse toda la temporada de Game of Thrones completa, cabrón. En su cama, abajo de las sábanas, mientras fuma, se pedorrea y se la jala, cabrón. Y llora porque está solo, ¿no? Pero es como un intercambio. Ahora, no crean que yo nada más vine aquí a como a ser agresivo y a él, ya sabes, y a decirle virgen a este pobre joven, ya sabes, y a decirle a este güey, güey, que está padre tu piochita de chivo, no me asaltes, no me asaltes ahorita. Yo quiero dejarles un consejo, ¿no? Haciendo uso de mis habilidades como consejero matrimonial. A todas las parejas, pongan mucha atención. Nunca se vayan a dormir enojados. Parece consejo romántico, ¿a poco no? Pero debería ser regla de protección civil, cabrón. Porque qué tal que te vas a dormir emputado con tu vieja y tiembla. No habían pensado en eso. ¿Saben qué va a pasar? Que ella se va a dar cuenta primero. Porque ellas se dan cuenta de pinches todo, cabrón. No importa cuántas veces le cambies la clave a tu celular. En algún punto del día la vas a encontrar así. ¿Dónde le picó a este cabrón? Y lo peor no es eso. Lo que pasa es que ustedes son muy maternales. Son muy maternales. Entonces lo que va a suceder es que al otro día se van a levantar con su encabronamiento en brazos. Como si fuera un bebé. Un bebé al que van a hacer crecer y van a alimentar. Porque ningún emputamiento se puede quedar.